y quería mostrar esto para más que nada para los pibes, para que miren ellos mismos después saquen sus conclusiones, si coinciden con lo que digo o no soy un antifuto, no me gusta el fútbol, es una red de bocha que me deja gustar el fútbol el fútbol que me gusta ha desaparecido, juego un campeonato de penales con amigos contra paraguayos, juego alba cubano, de siempre que patricio si no soy de huracán que no me llame bilsa, que soy de mastercard, aquí estás atreve ey, y ahora que hago, esta bocha de gente me quiere, pero yo cada vez quiero menos a la gente estoy agramado en mi plano mental, es que tengo plan y no se me progresar hay que estar cobrando la situación universal por hijo porque en this rap shit tengo una bocha de hijos y si eran unos pesos por cada uno que tengo tendría unos pares de pesos a ver si yo me mantengo los que trae el joso ninguno lo estoy ofreciendo duraco, esta bocha de gente me quiere, pero cada vez yo quiero menos a la gente me buscan la guachita que tienen un papa ausente me corrí un toquecito del jose, no me importa de la gente con nada Brasil, corte que pelota ayer son Teo sin un chocio, chocio, chocio